¡Muy buenas a todos chavales! Esto es Planeta Pizzle, aquí tenemos un gameplay del River Grid. Antes de nada deciros, para los que nos conozcáis, esto empezó como un podcast, el cual lo podéis escuchar evidentemente a través de iVoox o iTunes. Incluso también podéis visitar nuestra página web planetapixel.es, donde además de las últimas novedades y las reviews que vamos haciendo, podéis escuchar nuestro podcast. Aquí tenéis un gameplay, como he dicho antes, del River Grid 2, el cual está hecho por Master, aquí podéis ver ya, más o menos como luce el juego, la verdad que este coche tiene descojones, es muy gráficamente, no se necesita un PC muy puntero para poder ejecutarlo bien, jugando al máximo, pero no sé tampoco, no creo que pida mucho, es un proyecto que tiene ordenadores bastante normalitos y lo está jugando y bueno, le vamos a trabajar. El juego mantiene mucho la línea de su primera parte, es un juego arcade, un juego de conducción directa, utilizando mucho también el 2 de Rappen, que es coche utilizamos en una consideración delantera, como trasera, incluso un americano, un Japón. El modo carrera sigue también la línea continuista de su primera parte, añadiendo muy buenos diversos modos de juego, pero que en definitiva no varía, no altera mucho lo que es la experiencia de su anterior parte. Yo creo que al que le gustó la primera parte, este le va a encantar, es un juego súper divertido, muy adictivo, muy accesible, yo creo que cualquier jugador puede jugar, no está hablando de un Project Cars, un GTR, bueno, ahí habéis visto lo que he pegado, ya digo, y no estamos hablando de incluso de un simulador como un Subicine, no estamos hablando ni siquiera de un Forza o un Gran Turismo, que no son muy simuladores, pues eso es la referencia más directa que podéis encontrar. Y por lo demás, ya digo, ya estáis viendo que el juego luce general, espero que os guste y bueno, espero que no sea el último gameplay y que os suscribáis. Muchas gracias chicos, aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.